¿Cómo están amigas y amigos de Atacama Viva? Bienvenidos a nuestro resumen informativo. Una semana de crónicas judiciales vivió la región, particularmente la comuna de Tierra Amarilla. En la retina quedaron las polémicas por el proyecto La Florida y la situación del Edil Osvaldo Delgado. Pero más allá de hechos puntuales, lo que cabe es reflexionar sobre el trasfondo de estas informaciones. Por una parte, la responsabilidad en las declaraciones que se emiten en los medios de comunicación. Y por otro lado, la urgente problemática ante la falta de proyectos de viviendas sociales para las comunas de Atacama. Para reflexionar entonces y concientizarnos sobre estas realidades. Así partimos en Viva Noticias. Un duro revés vivieron los comités de vivienda del proyecto La Florida en la comuna de Tierra Amarilla, luego que el municipio desistiera comprar los terrenos. Sumada a esta decisión, la Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó el recurso de protección presentado por los comités de vivienda contra la Seremi Minbu de Atacama, en la que fundamentaban supuestas acciones ilegales y arbitrarias que, según los pobladores, habría ejercido el Minbu como impedimentos para concretar su proyecto de viviendas sociales. Para la Corte, la actuación del Minbu se estableció en la normativa vigente. Escuche bien porque los caminos afectados por los aluviones y las lluvias del 2015-2017 superaron los 3.900 kilómetros en Atacama. En la tragedia de hace dos años y que afectó a cinco de las nueve comunas, se vieron afectados 2.200 kilómetros de rutas, mientras que hace un mes la situación fue un poco menor, con daños en 1.771 kilómetros, concentrados principalmente en caminos rurales en la provincia del Huasco. Si bien aún quedan 130 kilómetros por recuperar, el total de caminos locales afectados equivale a la distancia en línea recta desde Arica hasta Puerto Aysén. Los tribunales declararon inadmisible el recurso de nulidad interpuesto por el alcalde de Tierra Amarilla ante la sentencia por injurias y calumnias. Fue la Corte Suprema la que declaró inadmisible el recurso interpuesto por Osvaldo Delgado ante la sentencia que lo condena por injurias y calumnias en contra del profesor Jorge Castro, hecho registrado en marzo del 2016 en una radio local. En este escenario, el alcalde deberá cumplir la condena de 700 días de pena remitida y la suspensión de cargo durante el tiempo de la condena. Según la defensa, la acción deberá pasar a la Corte de Apelaciones. Y en materia cultural, fíjese que el destacado actor nacional José Sosa se sumará al elenco del cortometraje regional Somos de Ningún Lugar. El trabajo audiovisual basado en el libro del mismo nombre cuenta con la dirección de Claudia La Torre y busca convertirse en una vitrina de difusión nacional e internacional para la obra literaria. Tanto el equipo audiovisual que participa en el rodaje así como los actores pertenecen a la región de Atacama. A continuación, les invito a revisar juntos la crónica preparada por el equipo de Atacama Viva. Buscamos un lugar en Copiapó donde recuperen los desperdicios para darles una nueva funcionalidad. Avanzamos por el camino internacional y nos internamos en la calle de servicio en el barrio industrial de Paipote para llegar a Punto Eco. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias. Esta es mi empresa, Punto Eco. Le invito a pasar. Mario y su familia partieron a pulso en Diego de Almagro hace más de 11 años recuperando aquello que se botaba. En Copiapó continuaron con esta labor hace ya 7 años, eso sí, con más maquinarias, experiencia y con un equipo de trabajo. Nosotros recuperamos varios tipos de materiales. Recuperamos, por decirle, cartón principalmente, todo lo que son los plásticos blandos, que son los nylon. Recuperamos HDB, PVC, recuperamos PP2, recuperamos las botellas desechables, recuperamos todo lo que son cuadernos, todo lo que son papeles blancos, papeles mixtos, revistas, diarios, todo ese tipo de material. ¿A dónde se envía el material que se acumula? Una vez que el material ha sido seleccionado y es enfardado, este material se transporta hasta el destino final, que son las diversas empresas, dependiendo del material que se recicla. Y vuelven, el cartón vuelve a ser una caja de cartón. Yuli nos confiesa que ahora hay más conciencia de la comunidad con el reciclaje. Así lo demuestran las toneladas de elementos dispuestos para ser reutilizados y que reciben de supermercados, empresas y de los mismos vecinos. Nos hemos dado cuenta de que la gente ha tomado conciencia, que nos ve que somos una puerta a la comunidad. Este negocio está abierto a todo tipo de público. Si el colegio quiere traer lo que recupera durante un mes, durante el año, o si la dueña de casa, o si el caballero de la casa, si el niño de la casa tiene una botella, dos botellas, una resma de papel, lo puede traer. No hay ningún inconveniente. Sin duda, una contribución con el medio ambiente, que también se repite con otros puntos de reciclaje ubicados en Copiapó. Un ejemplo para replicar a las futuras generaciones. Y en las asemérides de esta semana destacamos el 24 de junio, fecha declarada como el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Bien, dejamos hasta aquí nuestro resumen informativo. Gracias por informarse con nosotros. Recuerda visitarnos en www.atacamaviva.cl Allí encontrará fotografías, videos y mucha información. También visítanos a través de nuestras redes sociales. Comparte y difunde nuestra información. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Hasta pronto.